La presión en la línea de Midi, llevarse esa torre, bastante, pokeo por parte, uy puede caer ese panda, se lo termina llevando la carry, ulti por parte del Faramis puede ser, termina llevándoselo, entra ahí, en ahí se lleva también otra kill, pero como siempre la luna es un favor de inferno, sin embargo 42k, a manos de Breakers, han sabido jugar bien sus objetivos, entran todos en la parte de abajo, está bien pokeado, el Urano termina retrocediendo, ulti de oscuridad por parte del alumno, para avanzar, no sabe si entrar, no la dejan a la Karina tranquila para poder entrar, otra torre destruida, inhibidor, empiezan a darle al Lord, el Lord va de frente al Nexo, no hay nadie que lo pare, nadie le está haciendo, Y es GG aparte, para los chicos de Breakers, para el equipo de Breakers, termina entrando de nuevo la Selena con ese daño, bastante daño a Elion, terminan llevándoselo también, Simdenai, bastante stun, a N, y puede ser que caiga, le lanzan hasta la Retrie, Simdenai ha venido con todo, fastidioso en realidad, puede entrar, mira, Dulce, entran, uy, la Karina se termina salvando, uy, pero nada, Simdenai dice, no, tú caes, yo caigo, y ahí terminan cayendo en un intercambio, los dos, Rain terminan haciendo el pokeo necesario, para poder darle a esa Matilda, no, es tu por parte de la Selena, inicia con todo, la ulti de parte de Javier, le entra en todo ese Popol, y se lo termina llevando, el Foveus, dile a dormir, papá, Julian quiere tratar de entrar contado también, ingresa el Grock para tratar de defenderlo, muy buena segunda parte de el Foveus, le ponen el muro, Javier dice, no, papá, y se llegan al Ipercar, y al equipo del mío, ulti parte del Iper, y llevarse, junto con el Foveus, a esa IF, y logra, pero termina escapándose el equipo de Skyrim, ulti por parte de lo que viene a ser la IF, con todo también lo que viene a ser el Julián, ulti por parte de, si, ulti por parte de Popol y Cup, su skill, pero termina retrocediendo ya, y con todo, entra con todo Julián, llega a utilizar Guaduania, pero termina replegándose el Grock, carga con todo, da vuelta, gira con todo, termina destruyendo la torre, la parte top, tranquilito, ahí, el Brody, quien va a García, es bien, es el Ipercaro de Julián, entra con todo, mira, salta el Foveus, entra con todo, pero el que está jugado también es el acá, y ahí lo detiene, y termina siendo un kill más para el equipo de Skyrim, y la agresividad por parte de Skyrim, cuando ellos ya se han bajado la vida del Lord, mientras que los chicos de Skyrim golpean al Lord, fastidian, ingresan, todo contra el Rubi, se la lleva a dormir, entra el Foveus, para tratar de llevarse a la Popol, que está demasiado extendida, y golpeado por la Rubi, ingresa entonces el I, para tratar de llevarse, con el ulti de la K, y que va acá de todo, sobre esa maga, y logran llevárselo, Tachovic se lleva a dos jugadores en un segundo, y viene por más, porque ingresa sobre el Grock, para también fastidiar, y tiene que, tiene que unirse, y al equipo de Skyrim, tiene que unirse, tiene que estar juntos, irse con todo, llega ahí con todo, salta ahí, muy bien el I, mira como le hace daño, termina saltando ahí el Grock, pero que cae con caderas, es el Julián, contra, contra Fanboy, con su Akai, quien va a treinar cayendo, si es el Foveus en la parte del medio, son 5 contra 4, ahora que puede hacer el equipo de Tachovic, tiene que esperar un momento, llega ahí, ya tiene misión, en la parte de, el arbusto, la I, bien ahí, utilizándose, ese skill, llega con todo, cadenas, que impacta todo el Akai, y, uy, como recibe ya el daño, el Akai, de parte de ese Brody, eh, y van a irse contra el Lord, parece que el I quiere, quiere robarse ese Lord, quiere robarse, última por parte de la I, quiere irse con todo, ya contra Sabir, termina cayendo, a manos de la I, y quien está, un poco sobre extendido, viene a ser nuestro I, porque le falta nada más, un golpe para terminar cayendo, y va a ir con todo, mira, Popoli, como termina acabando, y esa partida se puede acabar en esta última jugada, se puede regalar, ahí la Rubi, termina muy sobre extendida, aquí entre los dos, los dos tanques se quedan nada más para defender esto, no sé si van a poder, porque ya llega todo, ah, ya ha sido el Foveus, menos mal, llega todo el equipo de Skyrims para tratar de atacar, sigue, 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 dale, dale, entonces sigue, el Foveus utiliza su multisalto sobre todo, así en un segundo, mientras decidíamos quién habla, los chicos de Skyrims hicieron que esta partida se acaba, y escapándose, llega utilizándose, el forma dragón, ahí Yuzon de Persis, llega a girar, utiliza todo el equipo de Tako, y puede caer en cualquier momento, sí, termina cayendo a manos de este Yuzon, y mira cómo se regenera, Dios mío, termina llevándose ahí la Kagura, la Rubi, quien cae también viene a ser Yuzon, double kill para esta Kagura, y están fastidiando, siguen dándole con todo, se lo llevarán, se lo llevarán, llega ahí con todo, y termina llevándose la Luna, ya es un poco el Icupa de Ultimate por parte de, ah, termina llevándose muy bien, ahí Julián Galor, Ultimate, y lleva también saltando la Esmeralda, termina cayendo ahí, double kill para lo que viene a ser Julián, y quién más, quién más puede caer en este momento, la Esmeralda salta Yuzon, y retrocede el equipo de Takobi, sí, pero se sobreecele demasiado, se mete en medio de los 5, y va a terminar cayendo a manos de la Kagura, muy sobreexcendido, y también la Luna llega con todo, se utiliza la forma de luz para escaparse, pero salta también la Esmeralda, se puede caer, mira cómo cae, y tenemos una racha de Asignato por parte de la Kai, se sobreexcide mucho el equipo de Sky, y Ultimate por parte de la Lolita, se la retiene muy bien, y va a terminar cayendo en cualquier momento, sí, termina haciendo un double kill para este Kakai, termina muriendo la Lolita Rubi, y se escapa, no, tú te quedas acá papito, le dice, y termina haciendo un kill más, para el equipo de Takobi, y eso va a ser un lor, utiliza espadas para escaparse, pero no es suficiente, le he encontrado, porque, sí, uno nada más, y mira qué tal, saltazo por parte de la Esmeralda, termina muriendo, ahí el Cloud double kill, porque termina cayendo también la Lunox, y de ahí también se va a morir, ¿quién? nadie, porque tenía revivir, pero ahora sí, se va a terminar muriendo, ahí la Rubi, y mira quién se ha quedado rezagado, ese querido Julián, pero llega ahí lo que viene es el Percy, para poder ayudarlo un poco, para que pueda escapar, y la presa va a ser aquí, nuestro dragoncito, Yuzon y Kagura, imparable, imparable, y esto va a ser la última, porque también Julián, adiós, dijo, solamente vino a despedirse, y partida para el equipo de Takobi, mire ese saltito, uy, lo retrocedió muy bien, termina saltando la Esmeralda, uy, que desapareció, y el Q, manos del Kling, y quien va a ser un double kill, también para el equipo de Sky, la Esmeralda termina cayendo, a manos del Kling, y quien va a caer, también va a ser, no me digas que la cae, porque le está dando castigo, duro castigo, para poder escaparse, pero termina utilizando el último, y Grogit la pueden llevar, en estos momentos, no, termina escapando, se salta, quien saltó ahí, va a ser la Esmeralda, y termina también en la calle, llevándose al Tammuz, ahora pues, ahora pues, saltó para llevarse, y atraparon ahí, al pobrecito del Kling, quien va a pagar todo, y se van a llevar a dormir, trata de escapar el Urano, regenerando vida, como el solo Esmeralda, que se mete en medio del Grog, y la Lilia, que trata de escapar con todo, trata de retenerlo, la Lilia utiliza su ulti, ¿a dónde te fuiste?, utiliza su ulti para revivir, en medio del equipo enemigo, y termina muriendo, en ocho sale el Lord, pero los chicos de Takobi, quizás elijan irse todo, en medio, siendo de que, son dos nomás, los que quedan del equipo enemigo, el Urano y el Grog, todo me dice, todo me dice, todo me dice, el equipo de Takobi, llega ahí el Urano, salta con toda la Esmeralda, también mira como recibe el daño, el Urano, el Urano puede caer, termina utilizando ya, el revivir, pero creo que está en medio, de todo el equipo, y se va a terminar, acabando esta partida, y acabó, a favor del equipo de Takobi, recibiendo castigo, por parte de la Esmeralda, llega también ahí el Tammuz, a esta Esmeralda, llega la Lilia también, todo lo que viene a hacer, el Tammuz, y puede caer, y termina cayendo, a manos del Tammuz, y se quieren ir por más, por parte del Atlas, llega con todo, ahora sí, el equipo de Nils, el Skull, termina acabando con la vida, ahí tenemos, esa lechuguita, que ya está en modo, chismosito, pero llega ahí, con toda la iniciación, puede caer, utiliza el modo luz, y se van a ir contra, el último, activo por parte del Aguanguan, se termina cayendo la Lilia, no termina salvándose, y quien va a caer, va a ser la Lilia, sí o sí, y termina llevándose la Aguanguan, ahí el Tammuz recibe, una bastante negativa, y última, en toda la cara, por parte del Balmón, para acabar con, esa jungla, del equipo de Merciless, la Natalia se mete a Sara Torre, con tres más, y caucita ya, chau dijiste, y nos vemos otro kill más, a los chicos de Merciless Q, Lunox con luz, le da visión a su equipo, para poder atravesar, a los chicos por la parte del medio, y poder lograrlo, tiene que escapar el Tammuz, porque le caen con todo, la Aguanguan haciendo, demuestra por qué, es hiper bloqueada, y se lleva la Lilia, ese clean, sin embargo no le hace daño, pero mira ahí, lo están haciendo la camita, el equipo de Merciless Q, llega ahí con todo, última y por parte de la Lunox, puede caer en cualquier momento, si estamos recibiendo bastante daño, pero aguanta todo, no, la Lunox termina acabando, llega a saltar con todo, última, mientras tanto la Aguanguan, haciendo la diversión, ahí en la parte, del red, y también puede caer, si termina cayendo ahí, la Lunox, en las manos del D-Rod, y tiene que escapar, si se va a ir a dar un vuelto, ahí el equipo de Merciless Q, tiene que irse, Dios sí, porque en cualquier momento, puede acabar con la vida, de ese Atlas, mira, ya la encontró, Atlas, 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 adiós hijito mío, dice la Wawang, pero mira, aquí, termina muriendo, la Natalia, esa Natalia, uy no, la encontraron, y puede ser un kill más, y sí, adiós, dijo, el equipo de New Wave, o su main, en caso, no, no, wow, 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 a mí me está doliendo, esa Ultimate, de Wawang, Dios mío, y si, termina salvándose, pero no, chao, ese Balmón R, ahí, de Ultimate, y se van a ir por la torre, ahí, en la parte del medio, se puede caer, entra la Natalia, ahí la líder, y la finalidad, termina muriendo, a manos de la Natalia, y también, ese clean, un kill más para New Wave, por favor, 24 a 9, 10 minutos de partida, y se puede acabar, barria, así es, porque el Lord, ya está llegando, y solo quedan, tres de parte del equipo, de Mercy, el score, recordemos que ellos perdieron un punto, por la tardanza, y las conexiones que tuvieron, ingresa el Balmón con todo, el Lord se lleva al inhibidor de abajo, va a ser por donde ingresa, el medio también está descuidado, se llevan al Dairoth, se llevan al Atlas, el Lord ingresa hasta el fondo, ingresa a todas las chicas de Mercy, es todo Nexo, es todo Nexo, señores y señores, ahí se van a ir con todo, el equipo de New Wave Perú, termina haciendo bastante daño, ya ahí también, lo que viene a ser el Balmón, entra con toda la Esmeralda, última por parte del Balmón, ahí termina la Lilia, quien más va a ser esta presa, por parte del equipo de New Wave, termina siendo el Nexo, y tenemos el ganador, de este grupo, es... ¡Más están los chicos de New Wave! ¡Más están los chicos de New Wave!